Ahora si se va a prender la plaza, este 11 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, la soledad San Juan Colorado, la soledad San Juan Colorado, será testigo señores, será testigo señores. Donde se presenta en la rilla de fuego, una ruleta de la muerte, si, una ruleta de la muerte, donde 3 vaqueros aguerridos, pura escuela juriosa, el jefe de los elegidos, la maldita Junior, llega con el acerador a tope, prendiendo motores, mano a mano, contra mi Montoya, y la bruja de Corralero, pura sangre guerrera, para hacerle los honores a una tonada que viene, con toda la fuerza. Y esto no es todo, para que se prenda más la mecha, se presentan 3 vaqueras aguerridas, montando un toro, cada uno, si señores, por primera vez, 3 mujeres, montando toros. La banquerita de Morelos, la chispa de Oro de Puebla, y la bandida de Hidalgo. En el escenario de los abrazos, se presenta, la plebe Norteño Banda, si señor. Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades, y con los amigos, se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana, ya son enemigos. Por la entrada no te preocupes, porque estará al alcance de los bolsillos, en pre-venta, 80 pesitos, ya puedes comprar tus boletos, en carros de perifoneo. Y esto no es todo, porque además, se presenta el show cómico, de los payasos más tequilleros de Huacaca, Naricita y Tata Ranger, con su show cómico, para niños y adultos. Allá nos vemos, este 11 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en la soledad San Juan Colorado, si te lo pierdes, no te la vas a acabar. Si te lo pierdes, no te la vas a acabar.